Hacer un breve resumen de cómo ha sido el proyecto que teníamos de colaborarte y como su propio nombre indicaba, pues bueno, era una colaboración que se iba a hacer entre varias personas. Agradecer sobre todo la participación a toda la gente que ha estado, que ha sido mucha. Hemos podido abarcar principalmente jóvenes y el taller nocturno y demás, pero también hemos tenido la suerte de que se nos ha unido desde los niños de 10 años hasta las mujeres de 80. Entonces hemos tenido, la verdad, un resultado bastante mejor de lo que esperábamos. Se podría resumir la cosa en que las mujeres aproximadamente habrán hecho unos 80 ovillos de dana. Nosotros desde el taller joven hemos podido desarrollar la decoración de aproximadamente unos 7-8 árboles con sus macetas. Y bueno, luego hemos desarrollado una serie de setas y demás, a partir de unas estacas y unos jarrones. Ha sido todo algo dinámico, divertido y que tampoco ha sido la finalidad una gran ostentación, sino hacer un pequeño rinconcito bonito. Y bueno, cada uno ha podido aportar su pequeño granito de arena y destacar eso. Realmente tampoco podríamos decir mucho más de este proyecto porque es algo sencillo que hemos llegado a lograr. Jóvenes hemos tenido por lo menos 8 o 10, entre que iban, venían, participaban. Luego gente mayor también tenemos otros 8 o 10 mujeres que han estado haciendo la lana. Luego hemos tenido también, por lo menos niños, ha habido un día que ha habido 20. O sea, la participación ha sido muy alta. Si en cada rincón de estos nos diéramos cuenta, para las pequeñas figuritas y los pequeños detalles que hay, hay más de 50 personas implicadas en muchos rincones. Acabamos de terminar un taller importante que se ha promovido, que lo ha promovió la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Juventud. Es un taller que con poco dinero, con 1.820 euros de subvención que hemos recibido, pues hemos conseguido dinamizar un pueblo en todos los sentidos. Hemos contratado a un artista local que ha hecho la vez de monitor de actividades para hacer diferentes actividades que englobaran a todos los públicos. Especialmente iba dirigido a los jóvenes. Los jóvenes han participado, pero hemos visto tanta implicación que ya los jóvenes, los mayores y la gente de mediana edad han también querido participar. Y con eso hemos podido hacer varios talleres que ha promovido este chaval y que ha dado un buen resultado en todos los sentidos. Porque también se ha implicado a la gente que venía de turismo al pueblo y también niños que querían hacer alguna actividad también han colaborado en algunas de ellas, como en pintar piedras, como en la lana o en otras actividades que se han hecho. Y los resultados, como estáis viendo las imágenes atrás, hay resultados muy bonitos que cambian la imagen del pueblo. Son, por ejemplo, jardines que estaban en mal estado o que estaban sucios, que necesitaban un repaso y ahora se ha llenado de coloridos. Son paredes que simplemente no tenían nada de adorno y ahora pues tienen adornos de algunas lozas pintadas o otro tipo de adorno. Árboles que se han vestido de lana y se han vestido de regalos en estas fechas que dan una imagen muy bonita del pueblo. Todo eso ha hecho que se le cambie una imagen del pueblo. Es decir, con pocas cosas, con una subvención pequeña, en el año 2018 hemos conseguido cambiar la imagen del pueblo a bien y en esta fecha con adornos específicos y también adornos duraderos, que van a durar más de esta fecha, que pueden durar hasta años. Lo cual, pues, muy orgulloso y muy satisfecho del trabajo realizado. Y agradecerle a Juan, al monitor, su implicación, que también pueden utilizarla en otros pueblos este chaval. De aquí animo a otros pueblos a que puedan utilizarlo para hacer actividades de este tipo que viene bien para una imagen de un pueblo.